Contacto TV, el informativo de la administración municipal, gobierno calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Algunas escuelas de formación artística de Cibaté fueron invitadas a la celebración del aniversario número 14 de la Fundación Fernando Botero García, evento que se realizó en el vecino municipio de Facatativá. Una delegación de cultura del municipio fue invitada por la Fundación Fernando Borrero Caicedo del municipio de Facatativá para celebrar su decimocuarto aniversario. Hoy estamos celebrando 14 años de inicio de labores de la Fundación Fernando Borrero Caicedo. Por esa razón invitamos a estos amigos de la Casa de la Cultura de Cibaté para que nos acompañaran con su grupo coral, con su orquesta, porque para nosotros es muy importante compartir con personas como ustedes. Claudia Serrano habló de la Fundación y de su proyecto social con niños de la provincia de Occidente. La Fundación, como les decía, se creó hace 14 años por los dueños de la empresa Erite Flower. Es una empresa, es un cultivo de flores que en este momento tiene alrededor de 5 mil algo de trabajadores. En su momento, en el año 2000, cuando se creó, la idea era tener únicamente esa cuna, tener únicamente los chiquitos hijos de las trabajadoras. El tema es que cuando ellas terminaban su licencia de maternidad, pues no tenían con quién dejar a sus bebés. Pero pues como ustedes pueden ver, esto se fue creciendo y la Secretaría de Educación nos dio licencia de funcionamiento para toda primaria. En este momento tenemos niños de tres meses hasta once añitos, de sala cuna a grado quinto de primaria. Pero todos son hijitos de trabajadores de los cultivos de flores. La directora de la Fundación agradeció de forma especial la presencia de los artistas cibateños, quienes presentaron diferentes espectáculos con el Coro Colores, el Quinteto de Cobres y el Grupo de Cuerdas Folclóricas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y les agradecemos muchísimo, de verdad, porque la empresa tiene allá en Cibate, desde hace unos meses tiene una empresa también allá de flores que es Valentino, San Valentino. Entonces la idea es poder trabajar con la comunidad de allá, lo mismo que estamos haciendo aquí con la comunidad de Facatativa. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que estamos con ellos, viendo la posibilidad de cómo la parte de inversión social de ellos se pueda generar también en el municipio de Cibate. Entonces son una empresa que está muy comprometida con el desarrollo de la juventud y estamos en espera de, y espera no, sino en charlas, a ver cómo nos podemos vincular y podemos coordinar para que este trabajo que hacen ellos aquí en Sabana Occidente también se pueda llevar al municipio de Cibate. Aquí trajimos el grupo de coros, Coro Colores, que es el grupo élite, el grupo representativo de coros del municipio de Cibate. Además porque estamos, es la celebración de una institución educativa a sus 14 años y son niños. Y la otra es trajimos a algunos profesores de cuerdas, cabeza del profe Fabián y algunos alumnos para hacer una muestra también de la parte de cuerdas y trajimos al grupo de cámara del Quinteto de Cobres con el maestro Gustavo, con el maestro de la banda sinfónica y estamos ahí, la maestra Esmeralda que está aquí con el coro Colores. Entonces, el autor va a vincularnos, ser parte de este programa y empezar a ver cómo entrelazamos relaciones con esta empresa que quiere ayudarnos en el municipio de Cibate. Cibate.